Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos desde la Casa Universitaria del Libro en Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con este evento para la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Agradecemos ser por esta ocasión la universidad invitada y bueno, estamos con uno de nuestros escritores de casa presentando esta novedad de la colección de periodismo que se llama El Acapulco Punk. Estamos con Paul Medrano. Tenemos mucho gusto, Paul, de estar contigo en esta tarde y bueno, para abrir rápidamente esta charla, quisiera preguntarte, no sé si fuera incómoda la pregunta, pero creo que a todos nos toca un poco hacer la reflexión. No sé, ¿dónde te agarró la pandemia cuando inició? y ¿dónde te agarró el aniversario de la pandemia, puesto que ya tenemos un año en estas condiciones? Me gustaría saber, como autor, como cronista, cómo has vivido esta temporada y bueno, partimos de ahí para hablar de tu obra. Gracias, Paul. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes, Noemi, Buenas tardes a los que vean este video. Bueno, la pandemia me tomó en casa, yo radico en Siguatanejo, Guerrero, por cuestiones de mi trabajo como periodista en 20 años, estaba yo ya trabajando desde casa, en el diario donde trabajo, por cuestiones de seguridad, comencé a trabajar en casa desde hace ya como dos años y medio, o dos, si no mal recuerdo. Entonces, pues la pandemia me tomó aquí, en casa, y al año de la pandemia, pues sigo haciendo lo mismo en la casa. Pues esperemos que pronto pase, ¿no? Porque de pronto es un poco, empieza a ser un poco tedioso ya el encierro. Yo creo que pese a que todos desarrollamos diferentes actividades, es algo que nos saca de nuestro elemento, incluso para quienes tenemos la posibilidad de hacer estos trabajos desde casa, ¿no? Y bueno, precisamente, dando lectura a tu libro, el Acapulco Punk, salgo un poco en la tentación de compartirle al público, como una invitación a leer este libro, desde la emoción que es, bueno, precisamente, la idea de estar afuera, ¿no? La idea de estar afuera, en situación, y estar entre, pues digamos, en el mundo real, que siempre es como una, al mismo tiempo es una necesidad, como un padecimiento, ¿no? La vida que nos confronta desde su realidad tan bárbara, ¿no? Y ahora lo estamos experimentando tanto en interiores como en exteriores. Paola, me conmovió mucho este libro, me gustó muchísimo, y me conmovió mucho la introducción que haces. El punto de partida de este libro es como una declaración de intenciones, como una declaración de, casi de declaración de amor, hacia tu práctica del periodismo, de la escritura y de la crónica. Este, como lectora me sentí, como editora también, me sentí muy afortunada de encontrar a un autor que, de estos que están condenados a escribir, que no tienen otra alternativa, que no tienen otra posibilidad, y aunque no existan las condiciones tan deseadas por todos, va a terminar escribiendo, ¿no? Creo que ese tipo de autores son los que nos dan, nos entregan las mejores obras, sin duda. Y, bueno, si quisieras comentarnos sobre este pequeño ensayo que incorporas al inicio del libro, no sé, para ti qué significó abordar estos temas, en donde hablas un poco de la condición de precariedad del desarrollo del periodismo, en términos de una labor, y, bueno, me gustó, por ejemplo, mucho la frase, de este tema de escribir desde fuera de la seguridad social, ¿no? Escribir desde fuera de un lugar seguro, de un lugar de confort, de un lugar de este estilo. Y, bueno, no sé qué nos puedas comentar sobre esta introducción. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bien, pues, en el texto introductorio, cuando me planteó la universidad una edición de este libro, yo lo envié y realmente no tenía esperanzas de que fuese a salir, ¿no? Cuando me dan la noticia, pues, me emociona mucho y de pronto me entra también muchísimo miedo, porque de pronto digo, pues, ¿qué voy a decir yo como periodista si nunca estudié una carrera de periodismo? ¿Qué voy a decir yo como escritor si no tengo formación académica como escritor? Entonces, platicando con algunos amigos, lo único que me restaba era ser lo más sincero posible. Entonces, de esa manera retomo el tema de que yo entré a la redacción de un periodiquito en Chilpancingo hace 20 años y desde entonces no he salido de las redacciones. De ahí solamente he estado pasando de una a otra. Es un oficio que me llenó por completo, ¿no? Me gusta la actividad en torno a una redacción, me gusta salir a buscar historias, me gusta la convivencia que se promueve dentro de una redacción, ¿no? Aunque a veces esas convivencias lleguen a situaciones casi violentas, ¿no? Me tocó tener jefes muy histéricos, ¿no? Así, jefes que tiraban el celular del coraje, que, no sé, todo ese ambiente me... Desde que llegué ya nunca me salí, nunca me salí, aunque yo no sabía absolutamente nada, ni siquiera sabía encender una computadora. Sin embargo, volví a ir al día siguiente y al día siguiente y así, y de pronto, cuando sentí, llevaba 20 años. Y digo, ah, caray, no son muchos, claro. Conozco periodistas que llevan muchísimo más que yo. Y, bueno, volviendo al hilo del tema, lo único que yo debía de hacer era tratar de ser sincero con el lector, explicarle que los textos que van a leer no son ni famosos, ni buenos, ni nada por el estilo. Simplemente fueron hechos desde la necesidad, a veces, de una redacción, que en algunas ocasiones estaba la nota informativa de tal hecho, estaba la foto, y de pronto era necesario un texto que pudiese contar algo más de la nota informativa. Entonces, de esa manera pensé este texto y hacer énfasis en lo precario que es el oficio en provincia. Digo, más allá de los grandes medios de comunicación, la mayoría de los periodistas lo ejercemos con salarios muy bajos. Más de la mitad de mi trayectoria, si puedo llamarle trayectoria, la ejercí sin seguridad social. Y ni siquiera lo exigíamos, porque ni siquiera sabíamos que existía, ¿no? Entonces, de un tiempo para acá, pues parece que las cosas empiezan a cambiar, pero en general los salarios no. Los salarios siguen siendo muy bajos. En el caso de Guerrero, bueno, ya no podemos hablar solo de Guerrero, la situación periodística es una situación de riesgo en todo México. Sin embargo, conozco muy pocos medios que tienen asegurados a sus trabajadores, sobre todo a trabajadores que están ejerciendo su labor en investigaciones, en fotorreportajes. Entonces, pues bueno, de pronto me dije si este libro puede funcionar como una especie de pago por todo lo que he hecho, pues qué bueno, ¿no? Y creo que sí, sí es una especie de pago para mí. Hablamos del texto que abre. Del texto inicial, sí. Sí, del texto inicial. Y tenía aquí la siguiente pregunta, pero me... Ah, me perdí un poquito. Bueno, yo hablaba de los salarios bajos, de la vulnerabilidad en la que trabajan muchísimos reporteros y fotorreporteros en todo el país. Sí, me perdía. Bueno, si quieres, bueno, para dar continuidad y también ir adentrando un poquito a los que nos acompañan a lo que aborda este libro, bueno, les cuento que son una serie de crónicas recopiladas a lo largo de los años, varios de ellas se publicaron en diarios o en revistas de circulación nacional. Y bueno, la figura que engloba este libro, por supuesto, es Acapulco, ¿no? Y siento que todo el tiempo estas crónicas están haciendo un juego o un diálogo con el imaginario que tenemos de Acapulco, ¿no? Y lo mencionas, haces un recuento que a mí me parece muy... que me cautiva mucho. Este Acapulco que, bueno, originalmente era un sinónimo de estatus, era un paraíso de vacacionistas, pero también para gente adinerada o todas estas ideas asociadas con la luna de miel, lo romántico, las promesas, el futuro, todo esto, cierta... toda una cultura que se instituyó y desde luego un imaginario en torno a la idea de Acapulco que se ha ido transformando con los años. Y bien, es cierto que yo considero, en este caso, a Paul Medrano como un insider de ese Acapulco que nos permite ver, más allá de esta figura idílica del Acapulco de antaño, un insider del Acapulco, siendo que Acapulco parece ser como una región que no oculta nada. Todos sus defectos, por decirlo así, están a la vista en realidad y creo que eso es lo que nos permite corroborar este libro. Y bueno, yo quería preguntarte para ti, ¿qué significó como este juego en el que todo el tiempo se está contrastando la realidad con el imaginario de lo que es Acapulco? No sé cómo lo percibiste. Sí, es que Acapulco es una ciudad... bueno, creo que debe haber bastantes más ciudades con contrastes, pero en Acapulco basta caminar una cuadra, una cuadra paralelo a la costera e inmediatamente empiezan los contrastes. No es necesario irse a una colonia tan alejada. Y bueno, yo viví, radiqué en Acapulco varios años, obviamente trabajando en periódicos, y me tocó el tiempo en el que el narco empezó a manifestarse en Acapulco, sí, 2005, entre 2005 y 2006, yo estaba radicando ahí. Y incluso para la redacción en la que estaba en ese momento fue una especie de trastocamiento, es decir, ni siquiera sabíamos cómo titular esas notas. Cuando nos llegaron las primeras fotos de unos decapitados en la garita, que es una zona muy concurrida, no sabíamos, para empezar, lo que estábamos viendo, lo que nos estaba enseñando el fotógrafo. Es decir, estábamos en la redacción, era ya 11, 12 de la noche, le llaman al fotógrafo, ¿sabes qué? Ahí parece que hay unos muertos. Va, regresa, y cuando regresa, noto en él un semblante distinto. Y solo recuerdo que nos decía, no mames, no mames, no mames, no sé qué es esto. Y nos enseñan las fotos y nosotros nos quedamos igual. No sabíamos antes lo que estábamos. Entonces, a medida que pasaron los años, Acapulco fue cobrando muchísima importancia entre la pugna por los grupos delincuenciales. Y esta violencia solamente se recrudeció. Durante los siguientes 10 años, los índices delictivos en guerrero, los índices de asesinatos con arma de fuego en guerrero, nunca bajaron, siempre fueron hacia arriba, hacia arriba. Y todo este escenario, pues, seguía siendo muy surreal, si se me permite la expresión, porque Acapulco ya era, digamos, dos años, tres años después, Acapulco ya era un lugar peligrosísimo. Ya había balaceras continuas, presencia notable de narcotraficantes. Y, sin embargo, los turistas no dejaban de ir. Entonces, recuerdo muy bien en alguna ocasión, un asesinato, otro asunto de los tantos asesinatos en la costera, la gente tomándose fotos junto a la ejecución. Es decir, ya era algo muy extraño, muy extraño. Y todo eso, yo creo que no solo a mí, sino a muchos compañeros que estuvimos durante esa época allí en Acapulco, o sea, ya hay varios fuera de Guerrero, fuera incluso del país, ejerciendo periodismo, nos motivó a comenzar a tratar de demostrarle al lector otro tipo de realidades, que a veces no se ven tanto. Me parece que cabría aquí en esto que tú escribes, hablar un poco de una literatura de situaciones extremas. Ya hablando sobre este tema de los niveles de violencia a los que la gente tiene que adaptarse para seguir viviendo, creo que en el libro hay un punto en el que tú lo mencionas, esta cita de Bruce Wayne, de que para vencer el miedo tienes que convertirte en el miedo. Y en este caso el observador, el cronista, se reserva una parte tal vez de su humanidad al decir, bueno, quisiera perder el miedo, pero no de tal manera que al perder ese miedo pierda mi humanidad. No sé cómo has reflexionado sobre este punto. Bueno, este texto donde cito a Wayne es parte de un texto, de un hecho que cobró cierta relevancia a nivel nacional de la matanza de varios policías. Yo pasé por ese lugar muchísimos años y muchas veces me encontré gente. Ciertamente, como mencionas, es muy seguido este sentimiento si debo o no escribir todo lo que veo. Porque en definitiva hay cosas que, hay nombres que no puedo decir, hay cosas que no puedo contar. Entonces vivo en una región con una presencia importante y no puedo dar más detalles porque podría yo poner en riesgo a algunas personas. Y cuando digo personas, no solo estoy hablando de mi familia, no puedo hablar de las personas de las cuales yo estoy contando su historia. Entonces, pues de pronto algunos amigos me dicen, pues vete a vivir a otro lado. Le digo, yo no tengo por qué me voy a vivir a otro lado. Yo vivo aquí, aquí estoy feliz. Aquí tengo mi familia. Sin embargo, he tenido que asumir esta especie de mesura en lo que hago. En lo que hago, pues, en cuestiones periodísticas, claro. Sí, hablas sobre este limitante como un silencio, como un silencio forzado que rodea tu trabajo. Sin embargo, yo creo que dentro de esas limitaciones son textos que tienen una gran riqueza. Por ejemplo, bueno, al hablar de todas estas temáticas culturales, al tratarse de un sitio, digamos, de una figura con esta importancia como es Acapulco y que podríamos decir lo mismo de otras regiones con esta aura mágica como podría ser tal vez Cancún, Tijuana, como estos puntos de contrastes también. Y bueno, pese a este silencio que bordea, es mucho lo que se puede tejer y hay un texto que a mí me... de pronto se me apareció al estar leyendo Acapulco Punk, que es la trilogía de José Agustín, que es la tragicomedia mexicana. No sé si la recuerdas. La tragicomedia mexicana. Como este libro... Bueno, yo ya no lo he visto, desde que lo leí, después ya no lo he visto en circulación, pero tengo muy claro que es ese libro que justamente hace como la crónica de los sucesos políticos menores o no tan menores, que de manera cotidiana van tejiendo el gran espectro de la historia nacional, más allá de ideales, romances, todo eso. Es el día a día de la política y de cómo la política nos... la política y, bueno, todas esas fuerzas que se mueven delante y detrás de los escenarios y que afecten directamente nuestra vida, nuestras proyecciones de futuro, por ejemplo, nuestras proyecciones del presente. Y, bueno, creo que el Acapulco Punk un poco lo ubicó en ese tipo de libro y en ese tipo de labor que realizó José Agustín con respecto a la trágico media mexicana. No sé si tú ves también alguna línea que te una con esa obra. Sí, claro. Pero, bueno, algunos amigos o lectores luego me dicen que les gustan mis textos porque son sarcásticos. cómicos. Yo, personalmente, en persona, soy una persona muy simple, muy seca. Me extraña a veces que me digan eso porque no están como queriendo ser así, simplemente así me hacía aprendí a escribir. Obviamente leyendo José Agustín, leyendo Ibarra Buencoitia, leyendo Mejía Madrid en su momento cuando era cronista, antes que fuera activista. Gente así que de pronto me me gustaba su estilo y tal vez de ahí fui tomando este tipo de rasgos. Si lo notas en Acapulco Punk comienza siendo muy sarcástico y hacia el final la última parte pues también tiene que ver con mi edad. Los primeros textos son cuando yo era más joven era más era más era más tonto si tú quieres ahorita pues soy más viejo sigo siendo tonto pero he aprendido algunas algunas maneras de retratar la realidad es decir también mi ejercicio periodístico pues me ha dado cierta experiencia y no por eso estoy diciendo que yo soy un experto sino que me ha dado algunas herramientas nada más para para contar las cosas que de pronto no tienen nada de cómico ni de humorístico es decir hay temas en Guerrero que ya no donde ya no cabe pues la la broma ni el sarcasmo ni la ironía es decir ya se hizo ya lo hice yo también y mucha gente lo ha hecho pero creo que es empieza a ser necesario contar de otra manera pues lo que está ocurriendo acá y veo con buenos ojos muchos o varios no quiero decir muchos porque no son muchos pero varios jóvenes y otros reporteros en Guerrero que están empezando ya a abrir un camino en cuanto a la en cuanto ya a la crónica en específico incluso hay medios de comunicación está un medio que se llama Amapola es un medio enfocado específicamente a la crónica social es decir este pues cuando yo empecé ni siquiera recibían crónicas en las redacciones entonces hace 20 años era totalmente distinto ahora ya hay hasta medios que se enfocan y que trabajan todos los días haciendo crónica o reporteros como David Espino que todos los días está investigando y dando cátedra de cómo se elabora una crónica una persona muy experimentada que lleva muchos años escribiendo crónica y del cual también por cierto he aprendido algunas cosas sí justamente yo te iba a decir que varios de los momentos de risa en este libro más bien son de risa nerviosa no tanto de broma sino de situaciones en las que te ríes de los nervios al estar ante cierta pues desde luego el riesgo o el riesgo personal y colectivo y bueno quería hablar de algo que también tal vez no se enfoca el libro pero pasa por ahí y es esta esta cualidad que tiene de remitirnos a a etapas que tal vez ahorita tengamos un poquito fuera de de lo que sería nuestra memoria más reciente por ejemplo en 2021 en un contexto de la pandemia remitirnos a a lo que fue hace una década a lo que todos vivimos de la la guerra contra el narco toda esta violencia y aún y aún este libro nos lleva décadas más atrás por ejemplo a una época antes del internet por ejemplo digamos que que es hace esta este un poco un viaje en en un tiempo un poco más allá de lo inmediato pero que tampoco es un tiempo histórico o sea realmente forma parte de nuestra de nuestro de nuestra experiencia y bueno creo que hay ciertos momentos en los que se puede atisbar a través de estas crónicas algunos momentos de de en el en el que parece que como sociedad o en colectivo nos perfilábamos hacia ciertos devenires que se quedaron truncados por ejemplo este hacia eso me remite el cada vez que mencionas a Fox a recordarme a a esa década en el que todavía teníamos como que cierta ilusión por las elecciones y por los comicios y por la democracia y todos estábamos muy participativos y bueno todo eso como que fueron sueños que tal vez sueños que se fueron truncando ideales que se quedaron en el camino cuando haces la tu acercamiento al al acontecimiento en Ayotzinapa hubo como un momento como un impase en el que para la sociedad de Guerrero significaba cierto tocar cierto límite y tocar tener la posibilidad de hacer ciertos cambios y mencionas algo que yo lo tenía como fuera de vista que era que en ese momento hubo tomas de alcaldías o sea como que la gente ya estaba sobre un movimiento y después también se diluyó se perdió en el camino entonces bueno quería preguntarte si nos quisieras comentar sobre estos devenires que se quedaron ahí truncados de forma colectiva pero como lo has vivido tú de forma personal en tu vida a lo mejor es una pregunta muy muy nostálgica pero no sé si quisieras compartirlo sobre eso mira este texto sobre Ayotzinapa recuerdo que me dio muchísimo trabajo porque se trataba de hacer una especie de de opinión sobre el hecho este fue lo que me solicitaron y yo siempre o bueno así me enseñaron quienes me enseñaron periodismo en las redacciones el oficio siempre se debe hacer de manera sincera este entonces yo quise dar una opinión muy sincera y de pronto me 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 enfrenté a una a una realidad que tengo que se tiene con Ayotzinapa yo viví muchísimos años en Chilpancingo que es una ciudad que está muy cerca de Ayotzinapa entonces la relación entre Chilpancingo y el Sinapa siempre fue muy muy mala porque había constantes protestas de pronto Chilpancingo se llena de protestas pero en algún momento en el que yo radiqué ahí que ya este trabajaba en periódicos era muy constante la presencia de protestas de estos chicos la gente tenía cierta animadversión hacia ellos porque siempre les decían chicos por qué no por qué no van a por qué cierran por qué no cierran las calles a nosotros que vamos a trabajar y pueden ir a ver directamente al gobernador afectarlo directamente a él cosas así que de pronto los reporteros solíamos recoger testimonios por supuesto que estos bloqueos también se hacían en carreteras en casetas de varias partes de la entidad entonces cuando llega ya el hecho de la noche de Ayotzinapa de pronto como digo ahí en el texto yo de manera personal tengo que guardarme todas mis reservas hacia Ayotzinapa y salir a la calle con mi familia a protestar y fue muy muy intenso en ese tiempo porque tú veías en la calle a gente así como yo que salía junto con su familia con sus hijos chiquitos gente que no tenía nada que ver con ni con el magisterio ni con el de Ayotzinapa o sea gente que decía regresenlos y el movimiento se hizo demasiado fuerte el movimiento social quiero decir la gente cooperaba apoyaba alentaba protestas tomas de alcaldías porque había una exigencia común y que sigue siendo que devuelvan a los chicos a sus casas y tristemente los liderzuelos que nunca faltan en todas sociedades empezaron a apoderarse y a desvirtuar el movimiento entonces de así como habló en el texto de llegar a tener casi todas las alcaldías tomadas detenidas en demanda de la devolución de los chicos se empezaron a librar y todo empezó a seguir su curso todo este descontento social se perdió y desafortunadamente a varios años de esa noche seguimos sin saber dónde están entonces vuelvo aquí al inicio del tema elaborar ese texto fue muy complicado porque por supuesto que yo no iba a escribir que no me iba a sumar a este entusiasmo que de pronto mostraban muchos medios nacionales hacia Ayotzinapa es decir yo conozco a Ayotzinapa conozco a Egresado de Ayotzinapa conozco cómo es la dinámica dentro de la escuela no me van a venir nadie me iba a venir a decir que era la escuela que donde los alumnos leían más o sea por favor eso ya era de pronto llegó a haber una especie de se tergiversó la realidad en un afán de yo entiendo también en un afán de poner a Ayotzinapa en el centro de la conversación pero de ahí a que vinieran a querer decirle a los guerrerenses cómo era Ayotzinapa pues no o sea una cosa es que sí exigíamos y exigimos por supuesto la presentación de los chicos y otra cosa es que de pronto empezáramos a romantizar ¿no? y bueno finalmente ese texto pues bueno quedó de esa manera por supuesto que siempre estaba abierto a o bueno un texto periodístico siempre está abierto a la crítica y al debate no necesariamente que yo esté bien por supuesto Sí, desde luego me parece interesante cómo haces un énfasis en esta importancia de de ser cada uno de nosotros ¿no? como un testigo crítico de lo que nos rodea porque si se trata de los medios de comunicación o todos los recuentos que puedan hacerse por ejemplo después en libros todos los comentarios que vienen a posteriori siempre hay una diferencia con quienes estuvimos en cada quien en sus ante sus acontecimientos pero no no que es importante tal como mencionas para un periodista pero desde luego para también quienes hacemos la práctica por ejemplo para el lector saberse un testigo crítico de su de su momento creo que eso es por supuesto o sea el el periodista es bueno a mi si me enseñaron siempre debe de ser crítico hacia cualquier cosa entonces en ese momento en el que yo debía escribir un texto sobre el sinapa en el cual el manual moral posiblemente me exigía que yo hiciera un texto acorde a las exigencias o a las o a las líneas editoriales que en ese tiempo estaban solidarizadas con Ayotzinapa porque eso lo podíamos hasta ver en los perfiles de varias personas en sus redes sociales que tenían muñitos que tenían el número 43 o sea era un entusiasmo una exigencia perdón generalizada y fue en México y en varias partes del mundo pero pero yo no podía hacerlo porque porque entonces no iba a ser no iba a ser sincero con mi lector entonces es ahí donde yo manifiesto mi exigencia de presentación de los estudiantes pero pero también señalo las pues las cuestiones las políticas estudiantiles y la manera en que se desperdició este descontento eso por supuesto que tenía que decirlo también ahora que mencionas la figura del lector también creo que hay algo que recorre el libro y quise preguntarte para ti quién es quién es el cómplice o quiénes son tus cómplices cuando cuando escribes no sé si por ejemplo sean los lectores los compañeros periodistas o los editores quise preguntarte quiénes son tus cómplices para justamente para para entregar con honestidad esos esos textos por ejemplo porque algunos de ellos son hasta confesionales hay uno que está padrísimo que es el ladrón de flores donde donde bueno hay una confesión y también hay las hay en en otro de los de los textos pero conforme iba leyendo me preguntaba para para Paul Medrano quiénes quiénes son sus cómplices al momento de escribir más que cómplices bueno y aquí vuelvo otra vez a ser a ser redundante así me enseñaron a mí siempre siempre me debo a a un posible lector todo mi trabajo y y todo lo que yo hago siempre está pensando en algún posible lector yo creo que el periodismo nada más nada más existe para eso pues aspirar o querer ser protagonista en de otra manera yo no lo no lo no lo apruebo y por supuesto que no lo ejerzo algunos periodistas piensan lo contrario y están en todo su su derecho no simplemente a mí así me enseñaron de que de que uno se debe al lector y nada más al lector todo lo demás decía un amigo todo lo demás es vanidad interesante pues solamente por por para encaminarnos hacia el final de esta charla no quiero dejar fuera un elemento que también forma parte constitutiva de estas crónicas y que me parece a mí que aporta además del humor desde luego del humor y de un punto de vista bastante honesto frente a las diferentes circunstancias en que se se ubica el periodista hay una parte que me gusta mucho que es todo este bagaje de por ejemplo de música y de libros ¿no? porque también siento que todos los acontecimientos de los que formarán este libro es testigo se van contrastando con con este bagaje de 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 música de films de de libros este y también bueno quisiera no sé si si quieras comentar qué papel tiene la música en este libro desde luego tiene tal importancia partiendo de que es el Acapulco punk ¿no? entonces bueno quisiera si nos pudieras comentar un poco de este coqueteo con el con la escritura de de crónica de música o de reseña de música de películas de libros bueno primero tengo que aclarar que las redacciones son un interesante caldero de gustos musicales literarios y de películas es decir es un caldero muy muy atractivo donde siempre se están intercambiando desde consejos de redacción hasta hasta tal película entonces yo crecí de manera periodística o entre ambientes donde hubo siempre este tipo de intercambio y de informaciones paralelo a las crónicas por ejemplo de Acapulco Punk pues yo también escribía reseñas de discos o crónicas de conciertos con el mismo afán con el que relato en el texto inicial de Acapulco Punk que era ganar unos pesos más por eso es que esta influencia de pues tanto de la literatura de la música pues está presente en estos en estos textos y en casi todo lo que escribo porque pues creo que van muy 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 de la mano el periodismo y otras disciplinas artísticas hace tiempo yo afirmaba que ahora que se acabara la moda de los reality shows de cocineros sería bueno que las televisoras comenzaran a organizar reality shows de redacciones de periódicos serían cada cosa que se vive dentro de una relación que serían fabulosos todavía no pierdo la esperanza no porque yo quería salir sino que no pierdo la esperanza de que algún productor escuche esto y retome y retome esa idea ¿no? interesante lo que es el transbambalinas de la sí, claro a pesar de a pesar de a pesar de lo precario del oficio de las limitaciones siempre se anda como decirlo al límite al límite económico al límite a veces físico al límite a veces mental el periodismo sigue siendo un oficio muy interesante y no se detiene para un periódico para el periodismo no hay no hay día de descanso no hay días feriados no hay que si estás cansado si estás deprimido no tienes que hacerlo y ya entonces será interesante poder ver algo así el siguiente reality claro que sí bueno pues yo espero que algunos de estos apuntes míos sirvan para seducir a los que nos escuchan a la lectura de este libro pero por favor haznos una invitación personalizada a conocer esta obra ¿cómo la recomendarías? pues yo honestamente les recomendaría el Acapulco Punk para que a ver perdón se los recomendaría para que aprendan cómo no hacer periodismo y obviamente eso los haría mejores periodistas creo que el periodismo también en el periodismo perdón también los errores se enseñan y enseñan muchísimo entonces este es un manual casi de errores puede ser muy útil para muchos estudiantes quienes pretendan incursionar en este difícil divertido cómico mágico musical oficio entonces es una lectura obligatoria el Acapulco Punk pues sí para que aprendan cómo no hacer las cosas muy bien pues te agradezco muchísimo no sé si tengas algo que quieras agregar sobre la presentación de tu obra nada más agradecer a la a la Universidad de Nuevo León y a la Editorial Universitaria por el esfuerzo que hacen de de pronto ir en busca de de nuevas voces y no lo digo por mí sino por todo el catálogo que los respalda y que es muy valioso para para lectores como yo que estamos interesados de pronto en temas como los cadetes de Linares o en novelas textos periodísticos es decir es tan amplio su su el abanico de publicaciones que tiene que me parece que debe ser más apreciado y leído por por la gente que le guste sobre todo este leer y y las implicaciones y adquisiciones que implica leer ¿no? si tiene libros libros de arte libros de literatura libros de periodismo de música es decir es tan amplio su baja su baja que merece ser difundido y valorado y sobre todo retomado por más universidades más universidades deberían ser lo propio gracias por pues igualmente agradecerte a ti por ser ahora uno de nuestros de nuestros autores de de casa y bueno cuenta con que seguiremos tu tu trabajo hacer una invitación a los lectores a que sigan el trabajo periodístico de 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 Paul Medrano y que desde luego pasen por la adquisición de este libro porque tal como lo dices aquí no es tan fácil que que todos estos textos y toda esta labor de de tantos años eh redunden en una en una en una pieza ¿no? donde donde estén reunidos ¿no? entonces bueno me parece como muy importante bueno también tengo que admitir que tuve un poco de suerte ¿no? porque eh pues sí hay hay muchísimos periodistas en todo el país que tristemente eh nunca podrán ver una compilación de sus textos en un libro digo yo me siento afortunado eh de de poder ver que eh puedo reunir 20 años de de trayectoria en un librito por supuesto que no son todos los textos porque solo tuve que o tuve que rescatar los menos malos los muy malos tuvieron que quedar afuera por supuesto muy bien si que eres crítico con tu con tu trabajo bueno el escritor y el periodista tiene que ser el primer crítico si no 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 vamos a llegar muy lejos bueno como como lectora te doy este otro punto de vista realmente es un es un disfrute este trabajo muchas gracias es un una experiencia que que acompaña este y bueno es un es un libro con lo que con el que uno quiere permanecer en en diálogo ¿no? para enfrentarse a las vicisitudes del del día a día y desde luego sumar a nuestro imaginario este este lado punk y este lado capquiano de de la caprico muchísimas gracias gracias a ti noemi muchas gracias 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 ¡Suscríbete!